Para atender a los vecinos, a la opinión de los vecinos, lo hemos encargado a una empresa profesional que ha hecho un estudio demoscópico y ha desarrollado mediante 547 entrevistas. En el caso de los establecimientos comerciales y negocios, se han visitado 167 negocios situados en la calle. Y en el caso del estudio demoscópico, esas 547 entrevistas se han hecho no solo a los vecinos de la calle José Zorrilla, sino a la de calles aledañas, porque pensemos que los problemas de tráfico les afectan a todos. Bueno, con los datos en la mano, los resultados han sido los siguientes. En el caso de los comercios, el porcentaje a favor de mantener el sentido del tráfico de la calle tal como está es del 51,4%, muy ajustado. Y en el caso de los vecinos, se eleva y los vecinos de la zona son partidarios de mantener el sentido del tráfico actual en un 62,10%. Lo que hemos hecho es pedir un informe a policía local para el ayuntamiento en la mejor actitud, por si podía tomar una solución salomónica que de alguna manera satisfaciera a tanto a los vecinos de una zona, a los comerciantes de una zona como a los comerciantes de otra, ha encargado a policía local un estudio para ver si eso era viable. Y el estudio de policía local lo que nos dice es que produciría graves problemas de tráfico, elevaría ostensiblemente la intensidad del tráfico y afectaría gravemente, dicen, a la seguridad vial. Es decir, el informe de policía es en contra de tomar esta medida.